Música 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 Bueno, estamos en el pop-up de Arizona Vintage Que no sabía que duraba dos días esto Dos días, dos días Quiero todo, quiero todo, todo, todo Bueno, estamos aquí donde Arizona Vintage Y hay un montón de gente super sexy, ¿vale? No mientas Y yo estoy diciendo el spam de que subimos video mañana, ¿verdad? Ya está, eso es lo importante Ya no sabéis que haga claro que... ¡Mañana a las doce! Vale, no opinéis nada Ni sobre mi pelo, ni sobre mi cara, ni sobre mi amigo Que me ha salido aquí Porque estoy hecho un desastre, o sea, pero Tengo que deciros que en nada tenéis nuevo video, o sea, ya En unos minutos, a las doce, ya es que no sé ni siquiera si está publicado Ya, ¿qué hora es? Son como doce menos Un minuto. Chicos, nuevo Vídeo, nos invitaron El año pasado al rodaje De Wonder Woman Y vais a flipar, voy a bajar el volumen Oh, Dios mío, por favor, miradnos ¡Qué pringadas somos! Chicos, estoy editando Que está... No sé dónde está el ordenador ¿Dónde está el ordenador? Ah, ahí Estoy muy cansada ahora Estoy en casa de mis padres ¿Por qué? Porque está el maravilloso aire acondicionado Y un maravilloso ventilador Bueno, en mi casa también tengo aire acondicionado Pero soy muy fan de los ventiladores Es que me encanta, o sea, pongo un ratito el aire y luego lo quito Y aquí tengo también la piscinita Y hago descansos para bañarme y tomar el sol Aunque jamás me pondré morena Nunca me pondré morena, chicos Chicos, ya han sacado en el canal de TwentyMobile ¡Oh, Dios mío! Han sacado ya el teaser del programa que estamos haciendo en su canal Así que deslizad para ir a verlo, ¿vale? Si queréis, para ir a verlo He dicho así ¡No lo sé! He dicho así o no Bueno, os acabamos de ver la peli de Wonder Woman En un pase que nos ha dado Warner Y de verdad, o sea, mola muchísimo Y yo me he enamorado Ahora digo de quién me he enamorado Es que me he enamorado, chico Yo así no puedo vivir ya No puedo Y lo mejor de todo ha sido La vez que hubo visto en nosotras grabarlo Es que era brutal yo Que sí Y yo me había ido en plan ¡Ay, eres un burrito! Es un burrito, es un burrito, es un burrito Y nada, mazo, mazo, guay, de verdad, eh Que guay Por favor, yo quiero que nos inviten a una obra de Nolan, chico Por favor Mirad lo que me acaba de llegar El comiquilla, chu wismichu Así que le voy a echar un ojo Y luego os cuento qué tal ¡Que guay!